Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, un segmento patrocinado por Café Selecto. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones sobre tradiciones culturales de valor histórico, que a su vez son de interés y relevancia actual. ¿Qué significa la palabra aguizote y cómo inició esta tradición nicaragüense? Hoy les presentamos un reportaje que publicamos por primera vez en esta semana en el año 2004, el origen de esta peculiar fiesta de espantos y leyendas que se sigue celebrando a finales de octubre en la ciudad de Masaya. La periodista Valeria Dávira nos cuenta cómo los Masayas abordan la crítica a los políticos del país en medio de un derroche de cultura. Veamos este trabajo periodístico realizado hace 16 años sobre el torovenado del pueblo. Representa la cultura vieja de Masaya. Cuando nuestros antiguos hacían brujería y salían, decían que los muertos salían. Desde hace 28 años, los Masayas celebran la fiesta de los aguizotes, inspirados en la costumbre indígena de disfrazarse de ceguas, muertos cadejos o aguizotes brujos para asustar a los españoles. Ellos, al imponernos la cruz y la espada, nos ponen la religión. Y entonces ahí nace la fuerza, la rebeldía del indio. Nuestro venado y los aguizotes ridiculizan al español como una burla, como una sátira hacia ellos. Fernando Ruiz es uno de los fundadores del torovenado del pueblo. Según él, los conquistadores no eran los únicos asustados. Durante sus recorridos nocturnos, los aguizotes se espantaban también a maridos infieles, serenateros y tunantes. Representan mitos, espanto y leyendas de nuestro barrio. Aguisote, espanto de agua. ¿Qué representa? Un espanto en los caminos de Monimbó, ¿verdad? Que se le oyen todos los tacones y pega gritos de desgarrada. Y existe todavía. A pesar del esfuerzo que hace la cofradía del torovenado del pueblo por preservar esta fiesta con los espantos tradicionales, es notoria la influencia de la cultura foránea entre las nuevas generaciones. Estamos representando el black metal aquí, o sea, el rock aquí, representación aquí en el aguizote de Masaya. Algunos tradicionalistas temen que con los años esta fiesta se convierta en un desfile de espantos importados. La fiesta de los aguizotes es solamente el preámbulo a la fiesta del torovenado del pueblo que se celebra el último domingo del mes de octubre en la ciudad de Masaya. Como todos los años, el torovenado del pueblo hizo gala del ingenio popular para satirizar a los gobernantes de Turro y sus problemas sociales. Estamos representando que ahorita no hay mucho trabajo, entonces se están dedicando a recoger a las elecciones municipales. Y a siete días de realizarse las elecciones municipales, fue notoria la fuerte crítica a las promesas electorales. Es la única manera que nosotros podemos expresar a través de este modo el rechazo que sentimos por los candidatos que le andan ofreciendo al pueblo cosas imposibles que no van a lograr cumplir. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando al periodismo independiente.